Ya que no tenemos ningún post todavía disponible, lo que vamos a hacer es empezar a crear post y para ello vamos a definir aquí una nueva función, así que def, y le vamos a llamar en este caso crear post. Recordemos que esto recibe el request y con esto ya tendríamos una función crear post que vamos a poder utilizar para mostrar en este caso nuestro formulario de post. Así que vamos a decirle que from blog.forms vamos a importar en este caso el formulario de post, que sería este de aquí. Vamos a decir que el formulario va a ser formulario de post y aquí ya tendríamos nuestro formulario y lo único que tenemos que hacer ahora es hacer un return utilizando render, pasándole el request, vamos a crear la vista, crear post.html y aquí le vamos a pasar en este caso el formulario, así de sencillo. Vamos a crear este archivo en el directorio de templates, nuevo archivo, crear post.html y aquí como te imaginarás simplemente tenemos que mostrar ese formulario como lo hacíamos anteriormente. Y este es el contenido que tenemos, lo añado porque no hay ninguna novedad, la única novedad es añadir aquí el enctype por si queremos añadir alguna imagen, ya que si vamos a pasar imágenes tenemos que definir el enctype con multipart for data. El resto es exactamente igual, ponemos aquí el título crear post y no hay apenas ningún cambio. Texto, atributo y el resto exactamente lo mismo. For, le pasamos el filtro crispy para que muestre el formulario en formato bootstrap y tenemos más que suficiente. Para que se muestre tenemos que venir a las urls y aquí podemos duplicar y vamos a poner por ejemplo post crear, vamos a importarlo todo, vamos a llamarle a la función en este caso crear post y el nombre va a ser crear post y ya está. Ahora se supone que accediendo a esta url post crear vamos a poder crear un nuevo post. Recordemos levantar el servidor, run server, aquí lo tenemos, vamos a abrir en el navegador y ahora podríamos acceder ya para crear un nuevo post. Y fíjate que cuando accedemos ya tenemos aquí nuestro formulario, una categoría con todas las categorías que tenemos disponibles en base de datos, no tenemos que hacer la solicitud ya que Django sabe que si queremos utilizar un modelo o categoría que está relacionado pues queremos utilizar esta información y aquí está la información, todas las categorías que hemos dado de alta en base de datos. Aquí tendríamos el título para poder crear el título del post, el contenido y también el archivo de imagen con las etiquetas que nosotros hemos definido cuando hemos creado el modelo y cuando hemos definido toda la configuración. Así que ya tenemos aquí nuestro formulario, el formulario se ha pintado, hemos accedido a él y lo que nos falta por ver ahora es cómo procesar este formulario. Así que lo vamos a hacer ya y así ya lo dejamos listo para poder subir archivos al servidor. Vamos a volver a nuestra vista, vamos a cerrar esto de aquí y recuerda que lo que tenemos que hacer es comprobar si la petición if request, en este caso method, es igual a post, entonces vamos a hacer algo. Vamos a decir que el formulario es igual a formulario post y recuerda que le vamos a pasar el request post, pero no solo esto, sino que ahora también le vamos a pasar el request files. ¿Por qué? Porque este formulario también recibe archivos y si queremos procesarlos tenemos que pasarle también los archivos que se están enviando desde el formulario. Si el formulario es válido, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño, vamos a aplicar una pequeña configuración para que se guarde el id del usuario también. Vamos a decir que el post va a ser igual a for.save y fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a decir que commit es false. Significa que no queremos guardar de forma persistente este dato en base de datos. ¿Por qué? Porque queremos decir que el post author id, el id del autor, fíjate que este campo aparece casi por arte de magia. Este es el campo que nosotros tenemos que rellenar para que se guarde en base de datos. Y vamos a decir que este dato va a ser igual al request.user.id. Aquí tenemos el identificador del usuario que está identificado actualmente. Para ello este usuario va a tener que estar identificado. Ya veremos cómo lo hacemos también. De momento lo vamos a hacer bien y luego lo controlaremos para que no pueda acceder todo el mundo. Y finalmente post.save. De esta forma sí que guardamos la información. Ahora vamos a decir que el título va a ser igual a for.clinitdata.get y vamos a obtener en este caso el título del post. Y vamos a devolver un mensaje. Recordemos importar aquí from django.contriff. Vamos a importar en este caso los mensajes. Vamos a hacer espacio. Y vamos a decir message.access. Importamos el request. Ponemos aquí el formato. Y vamos a decirle simplemente el post.título se ha creado correctamente. Ya tendríamos un mensaje para mostrar al usuario. Y finalmente hacemos un return. Redirect. Redirect. A block. De momento redirect no lo tenemos importado. Así que vamos a venir arriba donde tenemos el render. Y vamos a poner aquí redirect. Podemos eliminar este http response ya que no lo editamos más. Y ahora sí ya tenemos aquí este return redirect. Ups. Perdona. Al blog. Para que nos podamos quedar en la página del blog. Para que podamos mostrar también todos los posts que tenemos en base de datos. Y esto sería si todo ha ido bien. Pero recordemos que también puede fallar. Y en ese caso tenemos que definir una cláusula else para sacar todos los errores. Para ello simplemente recorremos todos los mensajes que podamos tener en el formulario. Y los devolvemos así. Creamos todos los mensajes de error. Y esto es todo. Ya tenemos el formulario procesado. La función crear post se va a encargar de cuando sea una petición post poder guardar toda esta información en base de datos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar. Vamos a actualizar el navegador. Y vamos a seleccionar la categoría esta de aquí, por ejemplo. El título. Vamos a poner otro post de pruebas. Vamos a poner el contenido del post. Y voy a seleccionar una imagen de mi sistema de archivos llamada python.jpg. Y le voy a dar a guardar. Y nos dice el post. Otro post de pruebas se ha creado correctamente. Es decir, la información parece que se ha guardado bien. Vamos a venir a base de datos, mejor dicho. A data grip. Y vamos a venir a post. Y fíjate que ya aparece aquí toda la información. Aquí incluso tenemos la imagen post 2020 08 26 python.jpg. Es decir, se ha guardado en el pack correcto, con el nombre correcto y todo lo que yo le he dicho. La fecha de alta, la fecha de actualización. Y el id del autor parece que no se ha guardado. Claro, no estamos identificados. Así que este id se ha quedado en null. Como lo habíamos dejado en null no pasa nada. Pero yo le voy a decir que va a ser el usuario 1 de momento. Lo vamos a dejar así. Y el título y todo lo tenemos todo completamente guardado. Bien. Vamos a venir a nuestro proyecto. Vamos a pulsar botón derecho. Vamos a recargar toda la información para ver si la información se ha guardado realmente. Y lo que no se ha guardado, fíjate, es el archivo. Porque nosotros, aquí, sí que se ha guardado un archivo, pero no vamos a poder acceder desde aquí. Porque no tenemos que tener esta información en un directorio post. Imagínate que tenemos post, que tenemos, por ejemplo, post personalizados o tenemos una página estática con proyectos o cualquier cosa. Se van a crear un directorio para cada uno y esto no tiene sentido. Así que lo que vamos a hacer es eliminar este directorio, el directorio post. Y nos vamos a cargar también el registro de base de datos porque no se ha creado del todo bien. Así que botón derecho, eliminar, coma, no control y enter. Y con esto se elimina este registro. Lo dejamos aquí. En el próximo vídeo vamos a ver cómo configurar los datos de media, en este caso las imágenes, para poder guardarlas en un directorio correcto y también más adelante poder recuperarlas. Así que esto ya lo cubrimos en el próximo vídeo. Y también veremos cómo podemos acceder a esta información desde la administración. Un saludo.